Se está bien jodido, comadre puta. No sabe lo que me pasó la vez pasada, nomás. Llegó un pendejo. Con una cámara, con un teléfono, porque hasta eso, jodido. No tenía cámara fotográfica. Con un peinado tan ojete como el de pinche bebé puñetas. De algún tata, exacto. Y con los pinches pantalones de la verdura. Y según él me quería mostrar la riata, pero la tiene bien chiquita ojete. Pinche culo, pinche culo de pinche vato de paletero. No sé si quieras venir otra vez a tomarme una foto, puto.